Bueno, damos comienzo entonces al bloque 7, fenotipado Big Data e Inteligencia Artificial, que va a ser moderado por Silvia Olivo. Silvia es investigadora en INTA Manfredi en el área de producción animal en evaluación y manejo de pasturas templadas y ecofisiología de alfalfa. Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo bloque. Como primer disertante en este bloque vamos a contar con la presencia de Martín Oestergel. Martín es ingeniero agrónomo, doctor en biología y actualmente es profesor titular de la Cátedra de Ecología en la Facultad de Agronomía en la UBA. Es investigador superior del CONICET, director del IFEBA y miembro de la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria. Un placer. Adelante, Martín. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación a los organizadores de este simposio. Ahí está el título de lo que les voy a hablar. Si bien yo estoy a cargo de la charla, quiero reconocer de entrada que este trabajo lo hemos hecho con muchas personas y en especial, como voy a hablar de maíz, esta gente, sobre todo Martín Menéndez Cocós, que hizo su tesis con este trabajo y quienes están allí nombrados, que fueron colaboradores. También hemos trabajado en cosas parecidas con soja y con trigo, pero la charla de hoy la voy a enfocar en maíz. Ya me voy a migar con esto. Tiene cierto delay. Bueno, el problema. El problema es la variación del rendimiento. Como ustedes saben, varía en el espacio y en el tiempo, varía mucho. Y estos datos son una distribución de frecuencia de rendimientos a escala de lote de la base de datos de CREA. Ocupan cuatro años, cuatro temporadas, en miles y miles de lotes. Y entonces tenemos una gran variación. Parte del problema es que muchos usuarios, muchas personas, están interesadas en estimar, digamos, ahí dice explicar, predecir, pronosticar distintas palabritas que suenan parecidas, pero que podemos ir digiriendo un poquito, explicar en el sentido de entender esa variación, predecir en el sentido de poder tener modelos que son capaces de decir cuánto va a ser la producción o el rendimiento, y pronosticar en el sentido de que esa predicción sea realmente anticipada a la cosecha en lugar de explicada después. Y entonces ahí está representado por esta personita que va recorriendo el cultivo a lo largo de su fenología, y hay usuarios que pueden estar interesados en ir conociendo a medida que el cultivo va avanzando cuánto va a rendir, pero también usuarios como el de la derecha que pueden llegar a necesitar también entender qué es lo que pasó, un análisis de campaña o ese tipo de cosas, poder entender esa variación de rendimiento. Y para cualquiera de esas preguntas o de esos problemas, uno necesita algún tipo de modelo como el que está allí arriba a la derecha, que sobre la base de algunas variables le permita explicar, predecir o pronosticar el rendimiento. Esta es una cuestión que tiene una dimensión a distintas escalas espaciales, y esas escalas espaciales están asociadas a la dificultad de lograr tener buenas predicciones o buenos pronósticos, y al tipo de usuarios que pueden llegar a beneficiarse de este tipo de información, o de resolver este problema de estimar el rendimiento. A la escala más pequeña que ustedes tienen ahí a la izquierda, está la escala de la parcelita, que se trabaja generalmente en mejoramiento, y luego escalas espaciales más amplias, a la escala de lote, la escala de establecimiento, o escalas regionales. Y a lo largo de ese cambio de escala, se hace cada vez más difícil predecir, o explicar o pronosticar hacia la izquierda, porque hay muchísima más variabilidad, mientras que hacia la derecha, esa variabilidad se va escondiendo en promedios, y resulta un poco más fácil resolver este problema. Y obviamente a lo largo de esa variación también hay distintos usuarios, gente que va desde el productor, el asesor que está manejando eso, o decisores políticos, o aseguradoras, o demás, que están interesadas a distintas escalas en resolver ese problema. Nosotros usamos esta base conceptual, no es la única posibilidad que teníamos, pero es una parte importante de la charla, y por eso me voy a detener un poquito. Se basa en que el rendimiento es el producto de esas siglas que están allí, para algunos las deben conocer, otros no. Es el resultado de multiplicar la radiación fotosintéticamente activa incidente, ese par que dice ahí, por la fracción que es absorbida por el cultivo, por la eficiencia del uso de la radiación, que es la eficiencia con que la radiación absorbida se convierte en biomasa aérea, y la eficiencia de cosecha, que es la fracción que se cosecha de la biomasa aérea. Este es un modelo conceptual que, muy conocido por todos, muy interpretable agronómicamente, y que aprovecha una cuestión tecnológica muy oportuna, que es que los satélites son bastante buenos, y no excepcionalmente buenos, en estimar ese FA par de ahí. Es decir, la fracción de radiación fotosintéticamente activa que es absorbida por el canopeo. Los satélites son capaces de hacer muchas cosas, pero esos índices de vegetación, el NDVI y demás que ustedes conocen, o han oído hablar si no los conocen, lo que mejor hacen es eso, es estimar esa fracción. Y resulta que esa fracción es una parte importante de esa ecuación. Y aquí tienen, hay algunas evidencias como esta, que muestran como ese FA par, que está ahora en el eje Y, medido realmente a campo, con una barra de intercepción, está muy relacionado con un índice de vegetación. Entonces uno puede usar la información satelital para ir hacia arriba en esos modelos e inferir una variable que es muy importante para la determinación del rendimiento, y muy importante desde el punto de vista agronómico, porque una buena cantidad de cosas que hacemos como agrónomos es maximizar ese FA par. Entonces el objetivo del trabajo son tres. El primero es desarrollar modelos de pronóstico, del rendimiento a la escala de lote, esa que era muy desafiante, y cuando el cultivo está en madurez fisiológica. Es decir, darle bastante tiempo, todavía es antes de la cosecha, por eso lo llamamos pronóstico, pero ya estamos bastante cerca del final. Después evaluar cómo le iba yendo a esos modelos o otros, a medida que nos alejábamos de ese tiempo y nos acercábamos a la fecha de siembra. Es decir, cada vez más desafiante todavía, porque tenemos menos información sobre lo que pasa, es más pronóstico. Y finalmente, unir esos modelos en modelos de escala regional. Ya no decir cuánto va a rendir este lote, sino cuándo rendirá este departamento o este grupo de establecimientos o demás. Y entonces vamos a ir pasando por esos tres objetivos. La aproximación metodológica fue, podemos llamarle Big Data, siendo un poco exagerados, pero lo que usamos fue una base de datos, DatCrea, que se llama Datos Agrícolas Trazados, que va generando Crea desde hace ya unos cuantos años, que es básicamente una planilla Excel muy muy grande, que tiene miles y miles de registros, cada una de las filas de la planilla es un lote campaña, digamos, el lote tal, la campaña tal. Y tiene una serie de columnas, muchísimas columnas, con información ambiental y información de manejo, que cada productor o asesor carga. Y muchos de ellas tienen una columna que está allí en rojo, que es la latitud y la longitud, que es optativa, no todas la tienen, pero muchas sí. Otra columna que es el rendimiento, que está marcada ahí en azul, y otra que es fecha de siembra. De toda esa base de datos, lo único que usamos nosotros fueron esas. Y la usamos, la latitud y la longitud, para saber dónde estaba el lote, que es un punto solamente, y la fecha de siembra, porque la necesitamos para conocer la fenología. Porque lo que vamos a hacer es que ese modelito, vamos a calcular distinto la fracción de radicación absorbida según el momento fenológico del cultivo. El rendimiento lo usamos para entrenar los modelos, pero obviamente el rendimiento es lo que queremos adivinar. Y obviamente también lo usamos para verificar si estábamos bien o mal. Al final, filtrando cosas, quedaron 1.853 lotes distribuidos en prácticamente toda la región maicera de la Argentina, en cuatro campañas. Y lo que hizo Martín Menéndez-Cocó fue que le daban ese puntito solamente, y él tuvo que dibujar a mano todos los polígonos esos, controlando que le diera el número de hectáreas, es decir, fotointerpretación prácticamente a mano. Si esto estuviera en forma de polígonos, habría sido más fácil. Entonces, lo que vamos haciendo es, esas curvitas punteadas que están promediadas con la línea llena, es la marcha del NDVI de un satélite que se llama MODIS, que tiene un píxel de 5,6 hectáreas, que pasa todos los días. Ahí está, bueno, no le voy a contar muy largo, pero ahí está todo suavizado. Y lo que tenemos en el eje de las X es la marcha del cultivo. Están los maíces tempranos y los maíces tardíos. Nada más que un ejemplo al azar. De ahí lo pasamos a F a par, la fracción de radiación fotosintentemente activa absorbida por el modelo ese que les mostré, que uno entraba por el NDVI y salía con la fracción. Y lo que tenemos ahora en el eje X ya no es la fecha, sino que es el tiempo térmico. Es decir, que con esa fecha de siembra y datos de temperatura de NASA Power, como tenemos la localización, pudimos recrear ese tiempo térmico. Y con eso entramos por un modelo de un trabajo de Madonny. Y entonces pudimos asignarle fenología y multiplicamos la fracción por la radiación incidente. Y entonces tenemos ese primer producto. La radiación incidente por la fracción nos da a par, que es la radiación en megajoules que absorbió cada lote durante su ciclo de cultivo, desde la fecha de siembra hasta el final. Y lo pudimos partir en etapas fenológicas para poder, como se sabe en ecofisiología, asignarle diferente la radiación absorbida. Según la fenología, podría darle un poquito de flexibilidad al modelo que pueda elegir si la fracción absorbida era importante en algún momento o en otro. Y entonces los resultados y los objetivos tienen que ver con estas combinaciones. A escala de lote, buscar modelos hasta R6, buscar modelos antes y después a escala regional también. Y entonces lo que vimos es, este es uno de los principales resultados, tenemos el rendimiento observado, cada puntito de esos son los 1.853 lotes. Y lo que tenemos en el eje X de la primera figura es la radiación fotosintéticamente activa absorbida estimada con los satélites en la parte reproductiva del ciclo del maíz de cada uno de los lotes. Si ven que hay un ajuste bastante bueno y que hay un error con ese modelo de 1.3 toneladas por hectárea de estimación, en madurez fisiológica uno dice cuánto va a rendir cada uno de esos lotes. Si lo complicamos un poquito y le damos la posibilidad de que elija al modelo tanto la parte reproductiva como la vegetativa, tenemos ahí ahora, nada más que cambia el eje X, tenemos el rendimiento observado y el rendimiento predicho, el error se reduce un poquito y el vegetativo entra con muy poquito peso, 5 veces más de peso entra el reproductivo, pero algo entra el vegetativo y eso mejora la capacidad de predecir. Tratar de mejorar eso lo hicimos dándole una componente regional al modelo. Es decir, esto es todo de la Argentina, vamos a ver si por regiones podemos afinar un poquito. Metiendo la región, ahí apareció, mejora evidentemente la cosa, se va a un R al cuadrado de 0.75, esa nube azul es la de todas las regiones CREA y cada uno de los cuadraditos son cada una de las regiones CREA que están en el mapa de allí. Estamos de nuevo en R6, ya casi con la cosa terminada por allá, en R7, rendimiento observado y rendimiento predicho y ven que hay bastante buena precisión ahí o exactitud del modelo y el error medio, ese MAE que está allí, es de una tonelada por hectárea. Es decir, que en promedio uno le acierta con una tonelada de error a todos los lotes. Es decir, que estamos prediciendo a nivel de lote con ese grado de precisión. ¿Cómo nos va cuando nos acercamos hacia la fecha de siembra? Es decir, cuando perdemos tiempo de observación y nos anticipamos más a la cosecha. Bueno, acá lo que tenemos es el R al cuadrado de los modelos para cada una de las regiones y para la global a Y arriba a la izquierda a lo largo del ciclo del cultivo desde 40 días después de la siembra en adelante. Y obviamente se ve que vamos ganando precisión y exactitud de estimación. Bueno, en este caso R al cuadrado. En este caso que les muestro es el error. A ver si aparece. El error medio absoluto, que sería el espejo de aquello, pero además el error nos dice dónde está esa nube, porque podría ser un excelente recuadrado, pero estar corrido. Es decir, que vamos aumentando la exactitud de la predicción a medida que nos acercamos a la fecha de cosecha. Al principio, tampoco es que estamos muy mal, algunas regiones también, pero ven que hay un error de 2 toneladas, 1 tonelada y media en muchos casos. Eso se logra simplemente diciéndole al modelo, estás en esta región, el pronóstico de niño o niña es tal y es un maíz temprano o un maíz tardío. Básicamente con eso uno ya con el promedio es capaz de hacer un pronóstico y a medida que va corriendo el cultivo, esas variables empiezan a perder relevancia y empieza a ganar lo que el satélite va viendo con la cantidad de área foliar que está absorbiendo cada lote y entonces va mejorando la estimación ya con la historia de cada lote en particular. El tercer y último paso entonces era ver el problema a nivel regional. Es decir, tomar todos esos modelos que teníamos desarrollados a escala de lote, a R6 y etapas anteriores, incorporarlos a una especie de simulación de cómo sería ir pronosticando el rendimiento de maíz en la región argentina a lo largo de las fechas calendario. Y eso lo hicimos con los datos CREA. Todos estos R cuadrados y errores que les he estado mostrando tanto anterior como los que les muestro en esta, son errores de predicción. Es decir, que no son calibraciones. Cada una de esas medidas de error es que estamos diciendo cuánto va a rendir un lote, o en este caso una región, y esa región o ese lote no participó del modelo. Realmente estamos mostrándole al modelo algo que nunca vio. Bien, lo que vemos acá es el rendimiento observado y el rendimiento predicho, son todas típicas curvas de validación de modelos, a lo largo de la campaña. Los rojos son maízes tempranos, los turquesas maízes tardíos. Entonces, el 15 de octubre tenemos unas pocas regiones que ya tienen suficientes lotes como para hacer un pronóstico, unas pocas regiones, perdón, y entonces tenemos un cierto error. Cuando nos vamos al 15 de noviembre, entran más regiones porque ya la campaña está más avanzada, y vamos pronosticando cada vez con mayor exactitud. La máxima es ahí el 15 de febrero, es decir, los maízes tempranos, los rojos, los podemos estimar el 15 de febrero, que van a rendir tanto con un error de 0,3 toneladas por hectárea, básicamente mirando con un satélite cuánto absorbieron de radiación. Y si nos vamos a los maízes tardíos, que obviamente entran más tarde en la campaña, cuando llegamos a mayo, tenemos la mayor parte de las regiones que pueden ser estimadas, y el error también es de 0,3 toneladas por hectárea de rendimiento. Es decir, cuando combinamos los modelos que están con distinta anticipación a la cosecha, y además los vamos promediando por región, lo que van promediando, estimando por lote, tenemos para nosotros una muy aceptable herramienta de estimación de rendimiento, pronóstico de rendimiento a nivel regional. Entonces, los mensajes son que con satélites podemos pronosticar el rendimiento de maíz a escala de lote, cada uno de esos puntos es un lote, en madurez fisiológica, con un error de una tonelada por hectárea, con muy, muy poca información de base que le pedimos. No le pedimos cuánto llovió, no le pedimos la variedad, o en este caso el híbrido, no cuánto fertilizó. Lo único que necesitamos fue fecha de siembra, dónde estás en el mundo, y un modelo de fenología para poder ubicar la radiación fotosintéticamente sintéticamente activa en el momento apropiado, y obviamente el dato satelital que está disponible para cualquiera. Podemos jugarnos un poco a hacerlo antes todavía de madurez fisiológica, con cada vez una penalización de error, como uno esperaría, pero en algunas regiones se pueden hacer pronósticos 40 o 60 días antes de madurez fisiológica, casi sin perder exactitud. Y cuando combinamos ese conocimiento en modelos de escala regional, podemos pronosticar el rendimiento con mucha anticipación, en tiempo real y con muchísimo menor error. Muchas gracias. Muchas gracias Martín. Ahora es el turno de Margarita Portapila. Margarita trabaja en CONICET, es profesora titular de la UNR. Es egresada como ingeniera civil y realizó sus estudios de posgrados en hidrología ambiental, y luego se doctoró en dinámica de fluidos computacionales. Su área de trabajo actual es la simulación numérica a nivel de cuenca hídrica de usos de suelo, con énfasis en la producción agrícola sostenible en la cuenca del río Carcaraña, Santa Fe. Bienvenida Margarita. Gracias. Buenos días. Ya adelantaron que soy ingeniera civil. A ver esto cómo funciona. Perfecto. Bueno, el título de la presentación de hoy. Antes que nada les agradezco la invitación y la paciencia que espero que me tengan porque voy a hablar de una escala un poquito diferente a la que ustedes están acostumbrados. Si bien nosotros vamos a enfocarnos hoy en la discriminación de genotipos de soja y trigo a través del análisis de datos hiperespectrales. Primero, quiero explicar que nuestro grupo es un grupo interdisciplinar. Y acá tenemos las disciplinas. Allá escribo las formaciones académicas de grado. De grado, ¿verdad? Entonces tenemos ingenieros civiles, licenciados en matemática, ingenieros electrónicos, ingenieros agrónomos. Cito al final a la licenciada en ciencia política. Y después nos acompañan en general, casi siempre, un arquitecta que hace desarrollo territorial con nosotros, sociólogos que nos ayudan a identificar conflictos territoriales. Y algunos otros colegas que nos ayudan a entender las partes de la física de los problemas que nosotros no comprendemos. Perdón, fui para el otro lado. ¿A qué nos dedicamos? Nosotros simulamos, o sea, nosotros trabajamos en un centro de CONICET que trabaja en informática. O sea, que nosotros en realidad lo que entendemos es de modelos de simulación y de métodos numéricos. Eso es a lo que nos dedicamos. Y lo que hacemos es simular los usos del suelo en la cuenca del Carcarañá, en la provincia de Santa Fe. Fíjense que la cuenca del Carcarañá es bi-provincial, tiene la mayor parte en la provincia de Córdoba y una parte, que es la que nosotros estudiamos, en la provincia de Santa Fe. Así, toda esa parte que parece tan chiquita son 3.500 kilómetros cuadrados. Para los que están habituados a hectáreas son 350.000 hectáreas. Eso es lo que nosotros estudiamos. Para hacer eso, nosotros tenemos que simular hidrología superficial, hidrología subterránea, usos de suelo. Y en uso del suelo nos referimos a tipo de cobertura y dinámica de crecimiento de los cultivos, manejo del suelo, o sea, cómo voy a rotar el uso del suelo. Y por otro lado, calidad de agua y suelo. Está en rojo la parte a la que me voy a referir hoy porque tiene que ver con el tema de sensores remotos. Cuando nosotros tuvimos que definir el uso del suelo en la cuenca del Carcarañá, no teníamos información. En el modelo yo le tengo que decir, en una unidad, lo más pequeña que pueda, cómo estoy usando el suelo. Y aparte simulo 20 años. Entonces, yo necesitaba tener información de cómo se había usado el suelo en la cuenca del Carcarañá. Paso a mostrarla. Esta es la cuenca. Nosotros algo teníamos de la parte hidrológica. La cuenca del Carcarañá es una cuenca no aforada. ¿Qué quiere decir? No está medida. Está muy poco medida. Entonces, tiene poco ya en la parte de hidrología, que es lo que nosotros, el módulo de hidrología un poco domina lo que pasa en un modelo regional como este, que yo simulo toda esta cantidad de territorio. Entonces, tenía que conseguir, por un lado, los caudales, para después poder calibrar. Bueno, después me preguntan lo que no se comprenda sobre los modelos que nosotros usamos. Ir mejorando con el paso del tiempo el modelo digital de terreno, eso creo que debemos estar todos familiarizados, las tuvimos que digitalizar. Cuando empezamos a hacerlo, no estaban digitalizadas las cartas de suelo como nosotros las necesitábamos introducir dentro de nuestro modelo. Y, por otro lado, allá en la última imagen, lo que vemos es el uso del suelo. ¿Qué quiero mostrar con esa imagen? Que el 90%, 85%, 90% del uso del suelo en esa cuenca hídrica es agrícola. O sea, nosotros necesitábamos, empezamos a darnos cuenta que teníamos que entender más sobre cómo se usaba el suelo. Teníamos que estar más cerca de los ingenieros agrónomos. No teníamos en aquel momento ingenieros agrónomos en el grupo. Para poder calibrar un modelo de este tipo y poder definir un rendimiento regional, nosotros en este modelo introducimos soja, o sea, implantamos soja, maíz y trigo. Y necesitábamos conocer fenología y biomasa para poder ir calibrando los parámetros del modelo. No sabíamos cómo íbamos, qué porcentaje del uso del suelo iba a tener soja de primera, cuánto iba a haber de soja de segunda. Nosotros estábamos simulando del 98 al 2015. Entonces empezamos a usar imágenes satelitales. Esto lo muestro solamente porque nos fuimos dando cuenta que salíamos al campo, encontrábamos puntos de control que eran lotes cultivados con determinado cultivo, después mirábamos los datos del satélite y definíamos una firma espectral. Con eso después clasificábamos la imagen. Y de algún modo decíamos, bueno, la cuenca en tal año estuvo utilizada con tal porcentaje de soja, de maíz y de trigo. Lo contrastábamos contra lo que en la provincia de Santa Fe es el registro de área sembrada, dicho sea de paso, entre el registro de área sembrada y lo que nosotros calculamos siempre, estamos 20% por arriba, o sea, en general, se declara entre 10 y 20% menos. Empezamos a entrar en contacto con el dato remoto. Y estos son los resultados de simulación de los rendimientos de los tres cultivos que implantábamos. Fíjense que trigo, que es el del medio, y maíz, que es el de abajo, nos daban bien, la verdad. Para ser simulado, con todos los errores que vamos introduciendo en un modelo de una cuenca que está poco aforada, eraban muy buenos, pero no nos gustaba cómo nos daba la soja. Entonces dijimos, bueno, como nosotros lo que más entendemos es de números, de cálculos, nos compramos un microespectrómetro, esto que está acá. ¿Qué teníamos ahora, a diferencia del dato que nos daban los satélites? Esto, la curva que mostramos a la derecha, es el dato que nos da el microespectrómetro. O sea, en el rango del NIR Infrarred, de 632 nanómetros a 1125, cada medio nanómetro tengo un dato. O sea que prácticamente lo que tengo es una función. Yo ya no tengo algunos datos, rangos de pedacitos que me da el satélite. Nos encontrábamos con que teníamos una función. ¿Y qué dijimos? Bueno, la derivo, derivo la función, y en la parte de las curvas, entiendo un poquito más, conozco más cómo va cambiando a medida que yo voy midiendo en campo un determinado cultivo y en un determinado momento fenológico, estoy entendiendo más que si estoy mirando solamente el Red Edge, por ejemplo, que me da el satélite. Entonces empezamos a trabajar con este microespectrómetro y empezamos a salir a medir a campo. El primer trabajo que hicimos fue distinguir cultivos, distinguimos sin problema, 90% de precisión nos da la distinción del cultivo, pero después el potencial que tiene trabajar... Yo me estoy tratando de referir al tipo de dato que nosotros utilizamos, o sea, la generación de datos remotos pero próximos, porque nosotros salimos al campo y medimos, en este momento estábamos midiendo 50 centímetros arriba de la canopia. Lo que estoy tratando de mencionar es cuánta más información me da este tipo de dato que este microespectrómetro es de bajo costo, no es un field aspect de los que se usan y a lo mejor el dispositivo cuesta más o menos como cuesta un IRGA, digamos, una buena cantidad de miles de dólares. Entonces lo que hicimos primero fue caracterizar, identificar cultivos, se identificaban perfectamente bien y fenología se identificaba... Fenología no todas las instancias, sino tres estadios. Nos daba bien, un 90% de precisión. Otro aspecto interesante que tiene este tipo de dato es que yo puedo definir nuevos índices. Hace un tiempo nos contactaron de una empresa de nanosatélites porque ellos están interesados en ver qué partes del espectro le agregan. Entonces, esta es una buena herramienta para identificar, antes de ponérselo al satélite, que no sé si me va a servir o no, hacer el análisis de los pedacitos de intervalos, de longitudes de ondas que me pueden llegar a servir. Cuando vimos que el espectrómetro nos empezaba a dar resultados que nos interesaban, acuérdense que nosotros tenemos ingenieros electrónicos, bueno, informáticos, entonces dijimos, vamos a desarrollar algo que nos facilite, porque salíamos con una mochila en el hombro y dos espectrómetros y una fibra óptica en la mano y un blanco. Si están familiarizados con la toma del dato, como un problema que tiene la toma del espectrómetro es la luz, nosotros lo que hacemos es un blanco, un dato, un blanco, un dato. Entonces, ahí corrijo constantemente, no me preocupa si sale algún día nublado. Entonces, desarrollamos, por un lado, esto que está a la izquierda, va, las dos cosas son las mismas, este era cuando lo estábamos probando en, nosotros estamos en Rosario y nuestros vecinos son INDEAR. Entonces, nos viene bárbaro, porque como nosotros no entendemos de plantas ni tenemos invernaderos, ellos, cada vez que nosotros queremos, nos sacan las plantas al jardín, que lo compartimos o vamos al invernadero de ellos y medíamos. Entonces, acá estamos midiendo a ver cómo funcionaba, encontrándole todos los errores y terminamos teniendo, allá a la derecha estamos midiendo, María, trigo 2020 en bioceres pergamino, trigo HB4. Bueno, en definitiva, diseñamos, algo que está funcionando bastante bien, nosotros le llamamos brazo automático de mediciones espectrales, tiene dos espectrómetros de este tipo, uno en el rango del visible y uno en el rango del near infrarred, el visible nuevamente nos da una función, así como nos, hay una parte solapada del dato, pero no nos preocupa. Entonces, esto está funcionando bien. Aparte de, me estoy refiriendo solo a la parte espectral, tiene muchos otros dispositivos que uno le puede ir agregando, temperatura, humedad, altura de la planta. Y después desarrollamos un drone al que le pusimos los dos espectrómetros y para tener un contexto de dónde estamos tomando el dato, porque el espectrómetro no nos muestra la imagen, le pusimos dos mapir, dos camaritas, una RGB y una RGNIR y normalmente salimos al campo con Néstor Dileo que tiene un drone de a la fija, entonces comparamos el dato nuestro del drone que no es ya tan próximo como el de 50 centímetros arriba de la canopia porque lo podemos hacer volar a la altura que querramos, a nosotros nos interesa porque estamos haciendo un estudio de cuál es la altura más adecuada para el vuelo del drone para después comparar con el dato de a la fija y con el satélite los datos. Ahora paso a lo que creo que es lo más interesante para ustedes, hicimos dos trabajos, uno, tratamos de discriminar trigo en distintos ambientes, o sea, tratamos de hacer un estudio genotipo por ambiente y ver si el dato se discriminaba. ¿Qué hicimos? Teníamos cinco genotipos de trigo y teníamos cinco ambientes. Los ambientes eran fertilizado e irrigado, fertilizado y secano, no fertilizado e irrigado, fertilizado y déficit hídrico y no fertilizado y déficit hídrico. voy a pasar rápido. Esto es solamente para mostrar si el dato, o sea, ¿qué hacemos? Cuando vos tomás un dato lo primero que haces es el dato. ¿Me está dando todo igual? Al menos lo miro, ¿no? No, acá tenemos las gráficas, los colores son cada uno de los genotipos, las columnas son las fechas en los que lo medíamos, ahí tenemos el costado en qué momentos lo medimos y horizontal están los ambientes. O sea, en principio, así mirado rápido veíamos este dato, vale la pena analizarlo. Nos encantan los kiviats, no sé si los usan, pero ¿qué tiene de bueno? El gráfico de kiviat nos permite tener muchos ejes, entonces en cada eje pongo el ambiente y cada color es el genotipo y otra vez, lo único que estoy haciendo diferente con el anterior es que acá lo miro con un poquito más de precisión en algún rango que me interese mirar del espectro. Otra vez, daba diferente. Bueno, analicémoslo. Acá lo que hicimos fue identificamos, nosotros esto lo hicimos en el marco de un proyecto en el que trabajamos, analizamos a campo lo que estaba pasando con los HB4 y trabajamos distintas escalas, Raquel Chan trabajaba biología molecular, María y Fernanda, hablo de María, María Otegi, y Fernanda González eran el grupo de ecofisiólogos, nosotros pasábamos a la escala ya a nivel regional tratando de, lo que nosotros queríamos era poder simular en la cuenca del Carcarañá cómo iba a funcionar soja y trigo HB4, hasta ahora tenemos solo soja, nos llevó un montón de años. Entonces, ¿qué hicimos? Junto con ellas nos ayudaron a identificar partes del espectro que nosotros teníamos datos vinculados a características de esos ambientes, todo este listado que está acá. Entonces, a nosotros no nos interesaba mirar ni un rango del espectro, ni un índice de vegetación en particular, sino trabajarlo como un batch processing, un procesamiento de lote. lo agarramos todo junto e hicimos anobas de dos vías con los factores genotipo y ambiente. Esta es una tabla, está en el trabajo, lo pueden mirar, lo que hicimos fue identificamos con algún código, esto nos daba 10 combinaciones de ambientes que son las combinaciones E1 con E2, E2 con E3, todas las combinaciones. Y en la tabla lo que estamos viendo es por genotipo, por fecha, qué ambientes para cada genotipo nosotros podíamos identificar, discriminar. O sea, no tenía error estadístico la discriminación de lo que está en la tabla. Muestro algo más simple. Para cada genotipo nosotros teníamos por fecha cuáles eran los ambientes en los que nosotros teníamos un dato que discriminaba sin error esas, o sea, yo tenía un genotipo que sabía que era distinto, distinguía el genotipo en un ambiente y otro ambiente. Los ambientes que están E1, E2, E2, E3, E3, E4, esos son más parecidos entre sí. Por eso, hay más cruces en los ambientes que están más distantes. Es más fácil que el dato espectral me identifique, me discrimine cuando yo tengo mucha diferencia entre un ambiente y el otro, pero fíjense que tengo muchas cruces en los ambientes que son muy parecidos. La pregunta del millón, ¿distingo genotipos? Fíjense, esta tabla tiene muchas cruces, o sea, por genotipo es más fácil distinguir entre ambientes. Acá lo que teníamos era, en cada ambiente, qué par de genotipos puedo discriminar. Entonces, allá en la columna me está dando el número de pares de genotipos que puedo discriminar. ¿Para qué me estaría sirviendo esto? Porque si yo encuentro que en determinados ambientes tengo una cantidad suficiente de genotipos, eso es algo que voy a poder utilizar este dato. Y, por otro lado, la fecha, ¿en qué momento salgo a medir eso que quiero tratar de discriminar? Cuando tuvimos esta tabla y vimos, a ver, estoy discriminando genotipos, no hay pocas cruces, ¿no es cierto? No estoy mirando cualquier cosa, estoy mirando en un ambiente cómo soy capaz de decir este genotipo se me distingue del otro. En un momento nos dice Fernanda, los dos últimos tienen sequía, déficit hídrico, los dos últimos ambientes. Entonces nos dice Fernanda, ¿por qué no miramos solamente ambientes productivos? Entonces volvimos a hacer el análisis y el resultado sería donde, digamos, quito el E4 y el E5, miro lo de arriba y los circulitos serían la mayor capacidad de discriminación que tengo cuando estoy mirando solamente ambientes productivos. Me falta poquísimo, ahora queríamos identificar transgénicos de no transgénicos. Esto es el dato del transgénico y del no transgénico hicimos, soja y suparental, estoy hablando siempre de HB4, soja y suparental y soja y un comercial, trigo y suparental y trigo y un comercial, los comerciales, ya los mencionó María, cuáles eran, este es el dato y acá ya no usamos, lo que quería mostrar es que yo puedo usar este dato tomando muchas partes del espectro y haciendo un análisis estadístico o acá hicimos Machine Learning, agarré, no estoy hablando del preprocesamiento de cada dato, pero le meto el full spectrum a determinados algoritmos de Machine Learning, acá utilizamos Neural Network, Random Forest y Support Vector Machine y fíjense que esto es soja, estamos discriminando el transgénico del no transgénico con un 70% con el parental y en un 80% con el comercial. Paso a trigo y en trigo lo que sí encontramos es que trigo lo podíamos distinguir mejor entre el transgénico y su parental y el transgénico, fíjense que de un 80% o de un 70% primero, acá tenemos un 90%, un 90% es un 100% para nosotros y en el caso con los comerciales también, cerca del 90%, digo un 90% es un 100% porque fíjense que tenemos 94%, esto tiene un error, entonces digo si le quito el error, estoy discriminando de una manera muy potente, me quedan 8 segundos, lo único que quiero decir es que al final empezamos este proyecto que queríamos simular lo que pasaba con HB4 en la cuenca del Carcarañá y gracias a todo lo que aprendimos de un trabajo interdisciplinar como el que nos tocó, la verdad que fue una de las experiencias más alucinantes que tuvimos nosotros ingenieros trabajar con Raquel, con María y con Fernanda y pudimos simular esto sería la línea de base de lo que hubiera rendido la soja HB4 en el periodo 98-2015 y a la derecha tenemos dos escenarios de cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias Margarita, muy interesante ese trabajo interdisciplinario. Ahora es momento de presentar a Laura Peirone, Laura es ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agrarias y actualmente trabaja en Intamanfredi en el grupo de ecofisiología y tiene una beca postdoctoral con ICET y es docente de la Universidad Nacional de Villa María. Laura. Bueno, buen día a todos, muchísimas gracias a la organización del simposio por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, quiero ver cómo funciona esto. Bueno, les voy a, primero quiero, vuelvo para acá, perdón. Les voy a contar en este trabajito lo que venimos viendo y haciendo desde el grupo de ecofisiología de Manfredi. Este trabajo está titulado fenotipado de la captura y uso de la radiación solar en soja mediante índices de vegetación multiespectrales. Bueno, vamos a volver a repasar algunos de los conceptos que ya definió Martín. Sí, vamos a, desde la ecofisiología cómo definimos el rendimiento como una función entre la biomasa y el índice de cosecha. Y a su vez, esa biomasa es función de lo que es la captura de la radiación solar por una eficiencia en el uso de la radiación. Entonces, si pensamos en más captura, obviamente que tenemos más biomasa. Esa pendiente de esta relación de dos variables nos da la eficiencia en el uso de la radiación. Si pensamos en las variables que la afectan, son todas estas, todas las variables ambientales, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si estamos ante presencia de severas limitaciones hídricas, enfermedades foliares, estamos afectando de alguna manera la eficiencia en el uso de la radiación, que es una variable relativamente estable dentro de una misma especie. Entonces, ante condiciones adversas, lo que tenemos es disminuciones en la eficiencia en el uso de la radiación. Esta variable es importante desde el mejoramiento porque nos da la posibilidad de pensar en materiales con, digamos, mejora genética de esta variable, nos puede brindar cultivares elite, ¿sí? Y además, también la miramos porque podemos pensar en mejores prácticas de manejo. Sin embargo, ¿qué pasa? Sabemos que es una variable, un trait difícil de medir, dado por la cantidad de veces que tenemos que ir al campo a medir con la barra, a medir radiación, los muestros destructivos de biomasa, etcétera. Entonces, un desafío, siempre lo pensamos y hace bastante que ya se viene hablando, es hacer las mediciones, hacer el fenotipado de estas variables a través de métodos novedosos, a través de unos métodos certeros y rápidos. En este sentido, bueno, Martín ya habló y ya nos mostró resultados robustos acerca de lo que pueden hacer los índices de vegetación a partir de los sensores remotos. Hay mucha bibliografía que ya se sabe, que de hecho Martín lo mostró, que la radiación interceptada puede ser estimada robustamente a partir de un índice, ¿sí? A partir, por ejemplo, del NDVI. Sin embargo, todos estos trabajos están centrados en lo que es la resolución espacial medida a través de los satélites. Nosotros queremos, entonces, nos hacemos la pregunta, ¿sí? Si a partir de los sensores montados en los drones, en drone, podemos capturar, ¿sí? La reflectancia de los cultivos, lo que emiten los cultivos, de una manera, obviamente, más, a una escala temporal, espacial mucho más alta, ¿sí? Que es la posibilidad que nos brindan los drones. En este sentido, nos hicimos la pregunta en el grupo de si es posible medir con precisión y de manera rápida, mirar, ¿sí? Ver, discriminar la captura y el uso de los recursos. En este caso, les voy a mostrar los resultados de la radiación. En parcelas pequeñas, ¿sí? Que es el desafío. Por ejemplo, sobre todo, cuando tenemos muchas entradas, ni hablar también cuando estamos comparando muchos genotipos, niveles hídricos y muchos tratamientos. A una escala diferente. Bueno, para esto, ¿qué hicimos? Nos planteamos un experimento que fue conducido en Manfredi, donde sembramos genotipos de soja de diferente grupo de madurez. Utilizamos tres fechas de siembra, de octubre, noviembre y diciembre, bajo situaciones contrastantes de nivel hídrico, riego y secano. Lo que quisimos generar con estos ambientes es justamente cambiar un alto rango en el eje X de factores fototérmicos, ¿sí? Entonces, generamos diferentes condiciones de desarrollo, captura y uso de los recursos. A su vez, medimos en tierra la eficiencia en el uso de la radiación, como la pendiente de la biomasa y la radiación interceptada acumulada durante periodo crítico y paralelamente hicimos las mediciones, hicimos vuelos a lo largo del ciclo del cultivo con un dron, con una cámara multidespectral y determinamos algunos índices de vegetación. Bueno, acá les voy a mostrar algunos resultados parciales de lo que estamos evaluando actualmente en el grupo. Bueno, en esta figura lo que les muestro son dos, un caso en particular de uno de estos tratamientos que estamos evaluando es un genotipo de un grupo 5 para una fecha de octubre, bajo riego y secano. Lo que podemos ver es que claramente con estos tratamientos pudimos lograr capturar las diferencias en lo que es la radiación interceptada por el cultivo y esto digamos está dado por el nivel hídrico. Si el ambiente hídrico permitió discriminar estas dos, estas diferencias entre la radiación capturada por el cultivo. Estos ambientes están definidos por una diferencia de alrededor de 80 milímetros de transpiración de cultivo entre lo que es el tratamiento riego y el control. En esta segunda figura que acabo de agregar les muestro el progreso del NDVI. Si bien vemos que acompaña o copia bastante bien lo que es la cobertura del cultivo, lo que es la captura de la radiación, vemos que no es capaz o no tiene potencia para discriminar estos dos ambientes hídricos. Sobre todo cuando miramos lo que es el periodo crítico que yo lo tengo ahí señalado como dos triangulitos negros. Como consecuencia de esto lo que vemos es que cuando estudiamos la relación de la biomasa y el NDVI acumulado durante ese periodo crítico el periodo crítico de la soja vemos claramente que se presentan dos modelos y esto está dado por el ambiente hídrico. Entonces una de las cosas que estamos mirando es que en la fecha de siembra de octubre se exhibieron diferencias en radiación que el NDVI copia moderadamente esa radiación pero que no fue robusto para explicar estas diferencias dadas por el ambiente. Esto nos da como consecuencia estas dos curvas la biomasa o el NDVI es un buen indicador de la biomasa pero sin embargo hay algo ahí que nos falta indagar. En ese sentido nos fuimos a evaluar a mirar la eficiencia en el uso de la radiación y lo que vemos es que a través de genotipos y de fechas de siembra la eficiencia en el uso de la radiación fue mayor para el tratamiento regado. Entonces una de nuestras hipótesis es que esos saltos en el modelo pueden estar explicadas por eficiencia en el uso de la radiación. Sin embargo ahí tenemos que seguir indagando. Bueno hasta acá lo que les quería mostrar del NDVI ahora les voy a contar sobre este índice que es el NDRE es un índice que mide banda eborde rojo y nos hicimos la pregunta de si a través de distintos índices era posible fenotipar o discriminar genotipos de soja con fenología contrastante. Entonces bueno en esta figura lo que les muestro es el progreso de este índice del NDRE para cuatro cultivares de soja sembrados en octubre cada colorcito representa un genotipo y en la parte inferior se ve los triangulitos representan lo que es el R6 de cada cultivar. Lo que nosotros encontramos es que este índice exhibió una alta capacidad para discriminar genotipos durante todo el ciclo de cultivo. Lo que habíamos visto con otros índices es que discriminaban también pero este nos dio como la posibilidad de ver más tempranamente esa discriminación de genotipos sobre todo al inicio de lo que es en esencia foliar que coincide con el periodo de fenología del R6 en soja. Por otro lado cuando acumulamos el N-DRE vimos que también hay una alta correlación con la duración del periodo crítico en soja. Entonces el N-DRE acumulado podría ser un buen indicador de lo que es la duración del periodo crítico en soja. Bueno como conclusiones parciales el N-DBI explicó parcialmente la producción de biomasa ante cambios en la disponibilidad hídrica probablemente estas variaciones en los dos modelos que vemos puedan deberse a la eficiencia en el uso de la radiación y por otro lado N-DRE es un estimador robusto de la fenología y del momento de inicio del inicio rápido de llenado de granos el R6 en soja y además un posible estimador también de la duración del periodo crítico. Bueno esto es todo lo que quería presentar muchas gracias por su atención. Muchas gracias Laura ahora invitamos a Nicolás Santinelli de G-Bot Nicolás es ingeniero agrónomo recibió la Universidad Nacional del Litoral tiene un diplomado en análisis de datos por la Universidad Austral es cofundador y CEO de G-Bot Solution una startup que está redefiniendo la caracterización de cultivos en la industria del mejoramiento genético. Bueno buenos días en primer lugar muchas gracias a la organización por hacernos llegar la invitación de ser parte de este gran evento como bien dijeron mi nombre es Nicolás Santinelli soy parte de G-Bot una empresa que está desarrollando herramientas de fenotipado de alto rendimiento combinando dos tecnologías que son robótica e inteligencia artificial desde G-Bot creemos que el desarrollo de herramientas para describir cultivos es clave para el futuro de la agricultura y específicamente para los programas de breeding para la industria semillera dejemos un poquito de lado por qué clave para la agricultura en general y vamos a centrarnos ahora en la industria del breeding antes al principio Samuel lo citó pero básicamente por qué es importante la caracterización de cultivos para la industria del breeding si hacemos una sobresimplificación y no quiero caer en simplista pero básicamente la industria del breeding consiste en generar diversidad a través de la combinación de líneas para después caracterizar esa diversidad y posteriormente es posteriormente quedarse con con los mejores cultivares con las mejores líneas las más destacadas hay abundantes antecedentes que dicen que hoy las herramientas actuales que nos permiten hacer esa caracterización tan vital para la industria del breeding porque permite identificar los mejores individuos tienen severas limitaciones basta con googlear high throw phenotyping un concepto que ya se nombró para ahondar en esta temática y conocer algunas de las limitaciones que le imponen a la industria del breeding la caracterización de cultivos por eso hoy la caracterización de cultivos está visto como uno de los principales cuellos de botellas en la industria del breeding y principalmente porque depende de estas herramientas que mencionábamos al principio que son fundamentales pero al mismo tiempo tienen limitaciones asociadas al costo y a la velocidad de caracterización de cultivos y es cierto que en el desarrollo de tecnología esto no ha sido estático sino que ha habido grandes avances entre ellos por ejemplo el uso de drones en forma masiva que han destrabado en cierta manera este cuello de botella sin embargo hay muchos rasgos que desde el cielo no se pueden ver y que es necesario destrabar ese cuello de botella es por eso es por eso que nosotros desde Shebot mirando esta problemática y conscientes de la urgencia creamos Shebot Seed ¿qué es Shebot Seed? es una herramienta para los programas de breeding consiste en como decía al principio la robótica para automatizar la cosecha de datos creamos vehículos autónomos como los que se ven en ese slide que tienen la capacidad de circular por las hileras del cultivo principalmente en soja estamos trabajando y tienen varios sensores los principales que utilizamos sensores RGB que sacan fotografías laterales al surco de cultivos revelando una nueva capa en la descripción de cultivos posteriormente utilizando algoritmos de inteligencia artificial describimos cada uno de los componentes de rendimiento e identificamos en un ensayo cuáles son los mejores cultivares los que tienen mayor potencial productivo basado en estimaciones de cada uno de los componentes de rendimiento ahorrando un proceso tedioso y costoso como es la cosecha llegar hasta ese estadio de la tecnología teniendo en cuenta que es una empresa basada en hardware y en software nos ha llevado tiempo nuestra herramienta de adquisición de datos ha ido evolucionando pusimos por primera vez un rover en el campo en 2020 antes de la pandemia explorando posibilidades en maíz en soja producto de la prueba y el error y el trabajo con varios de los semilleros que impulsaron el desarrollo de esta tecnología fuimos mejorando esa adquisición de datos esa herramienta de adquisición de datos hasta llegar a esa última versión del rover que aún está en estadio de perfeccionamiento pero es con el que actualmente estamos trabajando y levantando los datos paralelamente también estuvimos mejorando nuestras herramientas de generación de información que son los algoritmos a partir de las imágenes cuando empezamos a correlacionar los datos que estábamos generando con el ground true que tomábamos de la cosechadora nuestras primeras estimaciones fueron de 0.3 hablando de correlación coeficiente de Pearson hoy en día producto del trabajo en la calidad de la imagen que estamos obteniendo producto de optimización en los algoritmos estamos correlacionando contra el ground true de una cosechadora en 0.8 y traigo este gráfico que por ahí son algunos de los análisis que nosotros realizamos al final de cada campaña que nos permiten medir el potencial de la herramienta para identificar cultivares de alto potencial productivo ese es un análisis ROC que mide sensibilidad y especificidad y lo compara a ese método de detección de cultivares de alto potencial productivo contra un método aleatorio de detección y se ve como a medida que fuimos avanzando campaña 20-21 21-22 22-23 estamos corriendo y levantando un poquito esa curva en la detección de cultivares de alto potencial productivo obviamente que más se le exige a la herramienta más sensibilidad se le pide cae lógicamente la sensibilidad cuando digo más se le exige es más pequeño es la porción el 10% el 20% o el 30% que se quiere seleccionar cae la sensibilidad hoy en día para dejar la idea estamos siendo capaces de identificar el top 50 dentro de un ensayo con una tasa de acierto con una sensibilidad del 80% a medida que vamos perfeccionando la herramienta eso nos permite también aumentar el volumen de datos que estamos ingestionando en los modelos este periodo invernal tuvimos la posibilidad repito gracias al apoyo de muchos semilleros de seguir trabajando en soja en el cultivo que más especializado estamos y seguir trabajando en periodo invernal en soja en Brasil optimizando la herramienta optimizando los algoritmos y a medida que vamos perfeccionando crecemos en escala y los algoritmos que estamos utilizando también se fortalecen para adelante que estamos viendo en que estamos trabajando estuvimos muy concentrados en lo que es rendimiento porque obviamente mueve la aguja mueve los costos dentro de la industria del reading obtener el dato de rendimiento pero ahora queremos también ir para atrás y que sea una herramienta útil durante todo el ciclo del cultivo estamos pensando en digitalizar muchos de los datos que se levantan en un programa de mejoramiento entre ellos color de flor color de pubescencia color de pared de vaina para identificar fuera de tipo y eliminar en esa tarea que puntualmente se realiza después que es el rogueo y también tenemos intenciones de poner un pie en otros cultivos y en ese ir hacia otros cultivos estamos analizando cuáles son los cultivos que por ahí tienen una arquitectura que se parece que no se parece a la arquitectura que presenta soja en donde por ahí revela sus componentes de rendimiento y en donde es posible utilizar técnicas de inteligencia artificial como object detection como segmentación para generar información relevante del cultivo en esa línea ya empezamos con el relevamiento de imágenes en algodón que es un cultivo por ahí es muy diferente si se analiza la familia y demás pero en arquitectura es similar a lo que es una planta de soja y hay posibilidades de generación de información sobre todo asociadas a rendimiento somos una empresa sumamente abierta y la verdad que para nosotros es súper importante estar en este lugar en este evento tan importante en donde se reúnen a pensar muchos de los conceptos sobre los que nosotros estamos trabajando inquietudes posibilidades de desarrollo en conjunto nos interesan tanto del ámbito académico con el que nos hemos vinculado y nos vamos a seguir vinculando como con empresas así que muchas gracias por ese espacio y abierto obviamente a preguntas muchas gracias Nicolás y ahora es el turno de otro Nicolás Nicolás Bergman de Vista Guay Nicolás es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario tiene una maestría en fertilidad de suelos en la Universidad del Estado de Iowa y es responsable de investigación de producción en Pioneer es fundador de Vista Guay una empresa que utiliza imágenes de alta resolución capturadas por drones para ofrecer soluciones digitales en agricultura bienvenido bueno muchas gracias por la invitación sinceramente es un placer estar acá tuve parte de mi vida un corazón dentro de la industria de semillas me gusta mucho el fenotipado así que me toca hablar desde de este lado bueno plataforma que combina el uso de drones y satélites con datos a campo ese fue el título que me dieron me quedo con un par de preguntas las cuales voy a compartir en esta presentación para dejar un mensaje plataforma o sea algo que hoy estamos todo en boga plataformas automatización y dentro del breeding o dentro del dentro del mejoramiento como nos está ayudando drones todos escuchamos drones y lo escuchamos de Samuel lo hemos escuchado de Mariano lo escuchamos por todos lados y en que nos ayudan en el fenotipado satélites lo pongo un poco más chico por ahí no voy a hablar tanto en el fenotipado para micro macro parcelas sino que lo voy a dejar como lo que hemos escuchado hasta ahora y datos y campos VistaWine es una plataforma que procesa imágenes de drones principalmente a través de inteligencia artificial lo que hace transformar todos los datos de una imagen de muy alta resolución cuando hablamos de alta resolución estamos hablando de 5 milímetros o 1 milímetro por píxel ¿no? consideremos que un satélite estamos con 10, 5, 3 metros por píxel acá estamos yendo a mucha resolución espacial y poder inyectar todo eso dentro de una plataforma para poder procesarla y poder tomar decisiones eso es lo que hacemos dentro de VistaWine convertimos estos datos a partir de una micro macro parcela o dentro de un lote con esa resolución espacial y a través de esto poder generar información voy a llevar el fenotipado de precisión de 10 años nada más vamos 10 años para atrás a como lo veníamos haciendo si no vamos 10 años para atrás el fenotipado lo veníamos haciendo de esta manera contábamos las plantas a partir de un contador medíamos el largo del surco a partir de una cinta métrica medíamos la altura de la espiga o la altura de la planta con una barra o con un metro las notas las tomábamos nosotros íbamos a campo y tomamos esas notas todas esas notas se tomaban generalmente con una hoja y la coordenada de la parcela la sacábamos a partir de un GPS ¿qué pasó hoy? ya no es mala persona yendo a campo sino que ha cambiado quien hoy en día está yendo a campo hoy desde nuestra lo que hacemos desde Vistaguay y lo que hoy la industria de Semilla está haciendo es ya no va una persona a tomar los datos que por ahí 2.000 parcelas puede estar 5 horas para tomar todos estos datos sino que va una persona vuela en 15 minutos con un plan de vuelo 100% autónomo y a partir de esos datos inyectarlos en plataformas para poder correr distintos tipos de algoritmos hoy en día todo inteligencia artificial muy rápido entrenando redes neuronales y de esta manera aumentar las predicciones entonces hoy en día de una manera automática sin tener previo conocimiento simplemente una muy buena capacitación podemos volar vamos a ver cómo se hace georreferenciar esa parcela contar las plantas ver la distancia entre plantas ver la distancia que hay de una punta a otra del surco identificar cada surco ver la uniformidad de parcelas enfermedades malezas todo lo que toda la creatividad que ustedes tengan que pueda ver a partir de una imagen lo podemos extrapolar en datos entonces ¿qué logramos? objetividad en el dato más información simple y rápido reducimos los costos creo que lo ha dicho Mariano y lo ha dicho Samuel muy claro y es súper escalable entonces no solamente los drones me tocó hablar un poco de drones también han ayudado en la industria en el mejoramiento toco un poco ahí la industria de semillas en lo que es la fotogrametría sino también en las pulverizaciones una actividad que también de alto costo y de mucha oportunidad hoy en día operar y hacer una pulverización los drones hoy en día tienen su protagonismo dentro de la industria cualquiera de ustedes que tenga un drone drone comercial hoy en día de los más accesibles pueden levantar todos estos datos toda la industria de semillas y químicos hoy en día usan estos drones son drones muy accesibles en donde directamente con un plan de vuelo en nuestra empresa tenemos nuestra aplicación de vuelo marcan el ensayo las 5, 2, 3, 4 hectáreas como a dibujar un polígono en Google Earth van al lote play vuela drone vuelve agarra esos datos van a VistaWay y obtenemos todos los algoritmos ahora bien estando dentro de la industria de semillas lo que buscamos obviamente son las microparcelas entonces un poco el desafío nuestro de la empresa fue ¿cómo hacemos para todo ese fenotipado que hacemos acá en un ensayo con esa alta resolución espacial que son esos 5 milímetros lo puedo llevar a 100 hectáreas mil hectáreas a 100 mil hectáreas o millón de hectáreas entonces lo que hicimos en VistaWay fue cambiemos ese modelo para que cualquier productor el mismo dato que está teniendo un semillero en sus 5 metros por 4 surcos lo puede tener a campo cualquier productor y empecemos a generar datos en el campo con esos mismos datos que lo impulsaron las industrias o sea los grandes innovadores entonces lo que hacemos es en vez de levantar los datos de las 100 hectáreas hacemos un muestreo muy intenso y ese muestreo intenso lo que nos permite es los mismos datos que estamos levantando hoy en día en los 4 surcos por 5 metros lo generamos a campo y ahí empezamos a cruzar datos y poder predecir mejor nuestra productividad hoy dentro de nuestra empresa hay 4 productos iniciales que uno puede generar cada uno con su drone mapas de malezas para hacer una prescripción de malezas y hacer una aplicación selectiva a partir de esa alta resolución mapas de altimetría planting quality que es la calidad de siembra o sea poder agarrar y contar las plantas ver esa distribución espacial temporal y poder correlacionar eso con rendimiento hay índices productivos mapas de malezas básicamente poder con el drone salir a volar armar ahí me voy a me paso una anterior lo que es calidad de siembra un poco lo hablábamos lo vimos anteriormente poder fenotipar cada una de las plantas lo que buscamos con este algoritmo es poder sacar la densidad la distribución espacial y temporal acá con su debio estándar coeficiente de variación mediana toda la estadística descriptiva de cada una de las parcelas lo que hicimos acá es poder llevarlo a campo o sea agarrar cada uno de esos puntitos es una foto dentro de ese lote de 40 hectáreas y cada uno de esos puntitos nos arroja la identificación de cada planta separando lo que sea maleza de todo lo que ve en su entorno lo cual hay mucha inteligencia artificial metida acá para poder sectorizar y poder quedarnos con lo que realmente nos importa y a partir de esto poder sacar ya sea los surcos la distancia entre plantas y todas las estadísticas esto básicamente como se ve la información cada uno de esos puntitos que están viendo ahí son las plantas esto es un caso de maíz uno puede ver la distancia entre las plantas la cobertura foliar de cada planta lo cual eso indirectamente estamos yendo a desarrollo de la planta y a partir de esa métrica hoy la estamos correlacionando con la variabilidad temporal y como también esa variabilidad temporal afecta en rendimiento hoy con el INTA y con la Universidad de Valcarce estamos en una línea de una red de ensayos justamente investigando cuanto la variabilidad temporal y espacial afecta rendimiento en estadios muy tempranos y simplemente los datos de este año son muy promisorios con 5 localidades distribuidos entre la zona sur y núcleo del país estos datos uno hablando ahora un poco también llevado a agricultura de precisión uno puede sacar estos datos también por ambientes porque uno hoy en día se siembra variable entonces ¿qué pasa si tengo una densidad variable? entonces puedo sacar todos estos datos también directamente por cada uno de los ambientes en donde tenemos las 3 variables la densidad de espaciamiento y la cobertura y cada una con su estadística descriptiva de lo que logramos en cada uno de esos de cada uno de esos ambientes mapas de malezas para comentar básicamente esa alta resolución nos ayuda a identificar dónde están justamente la biomasa o esa maleza y a partir de eso poder crear mapas de malezas en donde esos mapas de malezas que son prescripciones uno lo puede inyectar dentro de una pulverizadora y hacer una aplicación selectiva pudiendo ahorrar tanto como presión de malezas haya cuando menos presión de malezas tengamos más voy a ahorrar hasta poder tener ahorros de un 70 80% no quiero dejar de comentarles algo no solamente estamos hacemos mucho desarrollo en distintas en distintos cultivos nos tocó trabajar en los últimos dos años con el INTA Manfredi bueno los menciono con Fernando Caramusa con Silvio Ligo con Diego Villarruel y ahí lo que buscamos es a partir de estas altas resoluciones poder también dentro de las forrajeras hacer fenotipado salir un poco de lo tradicional y empezar a meter tecnología en la ganadería entonces ahí lo que hicimos en Alfalfa nos pusimos como objetivo poder medir el coeficiente de logro y la persistencia de la pastura y hoy estamos con resultados muy promisorios a partir de un vuelo muy simple 10 minutos para volar 100, 200 hectáreas poder comenzar a generar datos y poder tomar mejores decisiones a partir de estas variables así que bueno esto no voy a mencionar mucho porque lo han hablado anteriormente muchos drones satélites básicamente cuando lo tenemos que utilizar pasa mucho el objetivo el drone es excelente para algunos objetivos en donde uno tiene mucha escalabilidad la resolución espacial por ahí no es tan buena tiene mucha resolución tenés espectral porque tenés muchos canales pero el drone con su resolución espacial tiene su protagonismo y son dos tecnologías que conviven y se necesitan para tomar mejores decisiones a lo largo de todo el ciclo de cultivo así que bueno muchas gracias y cualquier duda estoy a disposición bueno muchas gracias Nicolás ahora es el momento tenemos pequeño momento porque estamos retrasados con el tiempo para preguntas así que y después ya entraríamos a la parte del almuerzo preguntas hola buen día muchas gracias a todos por las presentaciones en realidad tengo preguntas para todos pero me voy a quedar con la última que es la que tengo como más fresca y es para el último Martín y en realidad es que bueno como ingeniero agrónomo en realidad la 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 frase que que mencionaste de que ahora ya no va no va una persona al campo fue bastante este osada para el público porque acá creo que todos seguimos yendo al campo al día de hoy y creo que a los mejoradores una de las cosas que más nos gusta es ir al campo a ver la parcela estar ahí metido en el medio de las plantas pero después eso es un comentario pasando a la pregunta quería preguntarte qué avance tienen en la parte de enfermedades detección de enfermedades y caracterización de enfermedades hola con respecto a la primera la quiero responder soy ingeniero agrónomo también al campo vamos a seguir yendo y va a ser súper necesario hay algunas actividades que no va a ser necesario va a cambiar cambió el modo de toma de datos eso hay que ir a fenotipar hay que caracterizar el ojo de nosotros tiene que estar con respecto a enfermedades nosotros particularmente no estamos trabajando con una línea de enfermedades la industria de semillas me animo a decir que el 40% de las empresas de la industria de semillas hoy en día están trabajando en eso caracterizando enfermedades algunas ya vienen muy avanzados tizón por ahí la más fácil hay muchos avances todo lo que es tizón roya enfermedades en soja hay 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 mucho avance respecto a eso y hay varios papers también sobre esa sobre ese tema nosotros particularmente en Vistaguay todavía no tenemos línea de investigación sobre soja sobre enfermedades básicamente porque somos una empresa somos una startup que trabajamos en base a necesidades de la industria entonces esperamos la señal y en base a esa señal actuamos desarrollo así que si sos dentro de la industria y precisás algo avísame desarrollamos algo si había otra pregunta Claudia bueno tengo tengo varias la verdad que fascinante escucharlos a todos ustedes Margarita te quería hacer una pregunta en la discriminación de los genotipos portadores del gen HP4 esa discriminación fue por una firma espectral distinta o indirectamente a través por ejemplo de un mejor comportamiento del material en una situación estresante esa era una pregunta que quería hacer nosotros lo que miramos es la variabilidad del espectro o sea yo lo que distingo es encuentro que hay espectros o sea estoy analizando el dato espectral eso es lo que nosotros miramos o sea todo lo que nosotros distinguimos es este es un dato capaz de discriminar el comportamiento de un determinado genotipo en distintos ambientes María quiere agregar algo que por ahí te traduzco ah bueno bueno ahí voy a hacer el traducir gracias creo que lo que quiere preguntar Claudia es si vos notas diferencias pero por ahí las diferencias no son tanto propiamente genotípicas sino consecuencia de la respuesta del genotipo al ambiente pero creo que Margarita mostró que también habías podido distinguirlo en el igual estado ontogénico en el ambiente bien regado y demás o no esa era la eso ah perdón María siempre me traduce porque no no interpreto lo que o sea yo te diría nosotros logramos distinguir el el genotipo en distintos ambientes y el efecto del ambiente en un determinado genotipo es eso lo que me preguntaste si básicamente si era posible detectar una firma espectral en el genotipo transgénico si fabuloso excelente bien gracias y otra para Martín disculpame solo quiero agregar acuérdense que es un dato que tiene mucha información espectral a diferencia de lo que obtenemos en el multiespectral o en el dron que suele tener 4 o 5 ponele 12 eso quiero decir nosotros tenemos en cada una de esas curvas que yo muestro son mil bien perfecto la integración bueno una pregunta para Martín si puede ser Martín excelente esas predicciones de rendimiento a lo largo del tiempo fabuloso que opinas sobre el esfuerzo para caracterizar o si RUE eficiencia de uso de la radiación te genera algún tipo de problema o que opinas vos que miras también a otras escalas sobre la importancia de tratar de encontrar métodos para encontrar diferencias en RUE que nosotros experimentalmente con los métodos más ecofisiológicos encontramos en nuestros estudios si claro muchas gracias por el elogio es clave porque el modelo que estamos usando al estar explicando lo que explica con la radiación absorbida es muy enseña mucho también sobre lo que no está explicando que es que esas variaciones que a uno le puede molestar de una tonelada por hectárea o de 0,25 que falta explicar del máximo R cuadrado de alguna manera están englobando cosas de la eficiencia en uso de la radiación y o del índice de cosecha que no hayan sido capturadas por la radiación absorbida y creo que eso es importante no deberíamos exagerar en el sentido de que la radiación absorbida sola está capturando eso en parte lo está capturando a través de lo que correlaciona con la eficiencia en uso de la radiación porque muchos factores ambientales van a favor de las dos pero sí creo que lo que nos debe lo que nos falta es la RUE y el índice de cosecha desde el punto de vista de que no lo conocemos porque me parece que como diagnóstico uno ahora con este modelo tanto en mejoramiento como en la producción puede básicamente decir bueno la variación en parte está por cuánta radiación absorbimos y en parte está por cómo la convertimos en rendimiento y esa esa bifurcación me parece que es muy rica desde el punto de vista del diagnóstico y de las cosas que uno puede interpretar y después como desafío de investigación sí hay sensores hay índices que surgen de satélites que se supone por la literatura que están más cerca de estimar la eficiencia en uso de la radiación el PRI es uno bastante famoso todavía tiene que mostrar en la cancha pero hay posibilidades de estimar eso y también estimar índices de cosecha con el patrón de caída de los índices de vegetación al final del ciclo pero decir sería importantísimo aumentar el conocimiento sobre eso bien María y Ariel también tenía otra pregunta por ahí una pregunta que complementa en qué medida no lo capturamos parte no es directo pero parte no está absorbida en la ponderación diferencial de las etapas y en qué los modelos para algunas regiones incorporaban la fase de lenzo claro claro sí 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 yo creo que y cuando yo trabajé bueno trabajo todavía en forrajeras nos pasaba permanentemente que lo que estamos capturando por el lado de los índices de vegetación es mucho más que la fracción absorbida es como un artefacto estadístico que está chupando mucho de la eficiencia de uso de la radiación también y sí alguna variable ambiental también para Nicolás Nicolás Antinelli yo trabajo en alfalfa ¿cómo ves esta tecnología digamos tanto digamos están denso para forrajeras digamos están denso y planta individual para fenotipado por ejemplo de enfermedades foliares para las cuales no hay protocolos de selección y demás y sería una herramienta yo creo que no sé como lo ves vos de ajustar para el tema del fenotipado en enfermedades foliares yo creo que en todos los cultivos que por ahí la toma de datos o que sean muy precisos y que no se pueden observar desde el aire y sobre todo rasgos quizás morfológicos tiene alto potencial y por ahí el tema de la circulación en cultivos en cultivos que no son de gruesa digamos es dificultoso pero se puede resolver fácilmente admitiendo un cierto daño en la parcela que estás evaluando teniendo en cuenta que vas a automatizar la cosecha del dato yo creo que hay potencial hay que adaptar un poco el sistema quizás por ahí uno imagina que cuando las soluciones llegan se acoplan al sistema y es rápido hoy por hoy no en esas parcelas o en cultivos densos quizás hay que admitir un cierto daño en la parcela y la ventaja es la automatización de la cosecha del dato y la estandarización de la cosecha del dato creo que hay potencial ¿alguna pregunta más? no simplemente un pequeño comentario nosotros estamos muy interesados en eso así que nos ponemos a disposición para desarrollar juntos algo para alfalfa gracias perfecto muchas gracias por la pregunta y el comentario ¿alguna pregunta más? si no damos sí ¿quién? sí adelante la cruz es extensiva muy interesante lo del equipo te consulto si uno de los objetivos o la propuesta de valor que están presentando haciendo las estimaciones de rendimiento para conocer para los semilleros me imagino principalmente buscan evitar la cosecha o sea reemplazar lo que es la cosecha mecánica directamente con estas estimaciones y que estás percibiendo de parte del cliente es una tecnología que funciona sobre todo en las etapas iniciales de los programas de mejoramiento no va a reemplazar a la cosecha no estamos buscando o no tenemos la sensación de que vamos a reemplazar la cosecha en todo el programa de mejoramiento sería muy ambicioso y además perdería el sentido porque la semilla tiene que seguir su camino hasta el productor si vemos que reemplaza la cosecha en ciertas etapas del programa de mejoramiento y sobre todo en las iniciales donde por ahí son parcelas muy chiquitas a veces el dato de rendimiento por ahí tiene cierta duda porque es la primera vez que se ingresa o a esa parcela para medir el dato de rendimiento y también en las etapas donde hoy no está la cosechadora porque todavía no está entrando y tener un dato de componente de rendimiento tiene un valor o sea concretamente no reemplazo total de la cosechadora en todas las etapas sino en las etapas iniciales del programa de mejoramiento bien ¿alguna pregunta más para Samuel? ¿alguna? bueno si no hay más preguntas damos por finalizado este bloque muchas gracias aplausos